Serkan Mermel, ciudadano turco afincado en España desde hace un año, ha sido acusado del asesinato de una joven española llamada Katia González Espiñera. Él mantiene su inocencia a pesar de que todas las pruebas lo incriminan. Vamos a presenciar el momento en el que el imputado sube al estrado a declarar. Que sube al estrado el acusado Serkan Mermel. ¿Dónde estaba el día 13 de marzo de 2012 a las 2 de la mañana? I was at home drinking first with my roommates. Entonces sus compañeros de piso podrán corroborar que estaban con usted en ese momento. I suppose I can barely remember what we did that night, so I don't know. Entonces si no recuerda nada de la madrugada del 13 de marzo, tampoco puede asegurar que estuviera en casa. ¿Recuerda haber abandonado su domicilio en algún momento de la noche de autos? Tenemos testigos que afirman que lo vieron en el domicilio de la víctima la noche de autos. Para que conste, el acusado ha admitido que conocía a la víctima. Sí, ya lo hemos oído todos. Prosiga con su interrogatorio, señor fiscal. Sí, su señoría. Bien, estábamos en la fiesta. Como ya saben, el domicilio de la víctima es también la escena del crimen. Cristina Torres, compañera de piso de la víctima, fue quien encontró el cadáver en el dormitorio a las 4 y media de la mañana. La testigo ha declarado haberle visto saliendo de la habitación de Katia sobre las 3 de la mañana. ¿Tiene algo que decir al respecto? Dígale al acusado que controle su lenguaje. Lo siento, señor señor. Estoy un poco nervioso. Tenía heridas defensivas en los antebrazos y además había sido violada. La víctima murió desangrada por un corte profundo en la yugular y otras 17 puñaladas en brazos y tórax. Siento decirle que la policía científica ha analizado las muestras de sangre de su cama y no son suyas, sino de la víctima. No, 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 no. No, 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 pues la verdad es que tenemos suficientes pruebas para incriminarlo. Permítame decirle que además de la muestra de sangre analizada, la policía científica, tras el registro de su domicilio, ha encontrado el arma del crimen. Y no nos olvidemos de los restos de semen, que por supuesto son suyos, en las habanas de la cama de la víctima. ¿Sigue declarándose inocente? Creo que no hay más preguntas, señoría Bien, muchas gracias, señor Mermer Puede usted abandonar el estrado